¿Estás desgraciado? No estoy desgraciado por lo que hice No estoy desgraciado 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 Esperaba Pocahontas Desnudita en el arroyo Recostada en una piedra Y al acecho de ese lobo Que ligaba por un hoyo, salivado ante ese pollo Para atacar feromente la princesa del arroyo Como una presa del coronel de Kentucky De marinos borrachos que jangueaban por el Loki Desde el Mayflower llegaron los peregrinos A buscar su libertad sobre sus pueblos vecinos Los puritanos, adoradores de dioses Que respondieron con fuego a sus anfitriones En las comunas de mormones y quakers Cazadores de mapaches y comerciantes de pieles Sembraron rieles, hirbilis y pioneros Los padres fundadores con su cara en mi dinero Culpida en las montañas escupidas por algunos Como el primer terrorista sobre el billete de a uno Con Jefferson el bueno Terrorista de escritorios Sembradores de algodones Sobre un charco de petróleo Con Hamilton en Broadway Jackson en el D20 Cara pálida asesina Con el whisky de su gente Su piel de cocodrilo Diamantes de Rhodesia Llegaron hasta la luna Para arrancar las estrellas Los padres fundadores que violaron sus esclavas Cuyos hijos reniegan Su historia no se narra Y de permiso venga adelante Pasa Toca la puerta antes de entrar a mi casa Y bienvenido pero devuelve la taza Te acompaño a la puerta Gracias por nada Y de permiso venga adelante Pasa Pero te advierto que aquí nadie se profasa Y bienvenido pero quédate en la casa Gracias por nada Gracias por nada En los Estados Unidos se le extrocutan al pueblo Disparándole a matar a los hispanos y negros Su largo brazo que nos aprieta del cuello Que nos deja respirar Y nos echa al matadero Por esas rutas que abrimos a cuchillazos Donde aprendimos a odiar Otros morenos e hispanos Si nos reclutan para llevarnos a Lepo No su uniforme de azul para reprimir su pueblo Tiembla la tierra con el terror que provocan Los sapos y culebras se le salen por la boca Helicópteros negros como el A.E. de C.G.T Parecen predicciones del tiempo de apocalipsis En un mal sueño devuelve a la prehistoria Un planeta de simios sin voluntad ni memoria Los cortadores de aquel árbol de cereza Que invadieron tu sala para exigirnos promesas Por un rebote de su ayuda humanitaria Y aplaudir como foca la destrucción de tu raza Dicotomía que es el colmo de los colmos De un pueblo esclavo con síndrome de Estocolme Y de permiso venga adelante pasa Toca la puerta antes de entrar a mi casa Y bienvenido pero devuelve la tasa Te acompaño a la puerta, gracias por nada Y de permiso venga adelante pasa Pero te advierto que aquí nadie se profasa Y bienvenido pero quedas en la casa Gracias a la puerta, gracias por nada Con su agua de colonia, sus controles fiscales Pretenden repartirse las olas de nuestros mares Son criminales sus altimañas legales Para la metamorfosis de sus distritos navales Han transformado las costas de nuestra isla En un campo de golf donde su cádiles isla Por la estrellita que cuelga de sus solapas Separando una sombrita debajo de nuestra palma A toda costa llegaron como colón Repartiéndose las olas de vieques hasta rincón Como barduino en rico para usar de trampolín Hacia el campo de batalla y robarse otro botín Rompamos la piñata doblando las campanas Saquemos el Mayflower, su té por las ventanas Su fortaleza es la arena de nuestra playa Para empezar de cero, otro mañana